¡Hola! ¡Buenos días! Hoy vamos a meter mano a un patrón muy curioso porque los otros patrones han empezado todos en el primer tiempo, es decir, un, dos, dos, un, dos, tres, cuatro, ¡tah! Bien, ya ha empezado a sonar, pero este patrón empieza justo después del tercer tiempo. Aquí vamos a ver cómo suena. Un, dos, un, dos, seis, cuatro. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Seguidamente vamos a ver la partitura. Y a continuación vienen los jam tracks. Ya sabéis lo que es para que se pueda practicar con otra guitarra. Un, dos, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro.